Muy buenas y ya se encuentra trabajando en lo que va a ser su comeback, esperemos que por todo lo alto. Ya sabéis que a primeros de 2016 pondrá a la venta su segundo trabajo discográfico, segundo y esperadísimo segundo trabajo discográfico, y ya sabemos el título, Digital Distortion. Además, esta misma semana va a participar en el Coca-Cola Music Experience, y al menos podemos intuir un poquillo que presentaría nueva música. Ella dijo que en octubre iba a llegar el primer condom single de este segundo trabajo discográfico, se llamaría Cilion, de esto ya hemos hablado aquí en Pop News, yo espero y presiento que probablemente los trene allí, en el Coca-Cola Music Experience, ¿no? Sería de agradecer que estrenase nueva música, no creo que cante ya los mismos éxitos que ella ha cantado durante todos los años pasados. También ya se sabía que una de las canciones que presumiblemente se diría el primer single, ya que el primer single vendría en solitario, presumiblemente sería Middleman, una de las canciones que también se ha confirmado de este segundo trabajo discográfico. El disco va a ser producido por los creadores, por los productores, va a agarrar redundancia de su primer mixtape, que es Ignorant Art, que salió en 2011, y además se acaba de incorporar un nuevo productor a este nuevo y esperadísimo segundo trabajo discográfico de Iga Zaria, Digital Distortion. Bueno, pues sería el conocido por uno de los productores de moda, Max Martin, quizá dándole un poquito más de lado más comercial a su música, porque Max Martin sí que es cierto que, bueno, va a hacer un poquito de música alternativa, pero se centra mucho más en la música comercial, no es mucho más conocido por ello. Veremos a ver cómo suena la nueva música de Iga Zaria, si decide cantarse por ese lado más alternativo y más fiel a los cool del hip hop, del rap, o por contra decide ser un poquito más comercial, así como su principal contrincante salió con su segundo trabajo discográfico, ¿no?, con Starships, un poquito más comercial, sí teniendo esa vena de rapeo, pero mucho más comercial. Veremos a ver por qué opta Iga Zaria. Ya sé que para ser informado todo lo que han surgido acerca de esta nueva era, te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News. Aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones que se conocen acerca del segundo trabajo discográfico, pues si te has perdido algo y estás interesado en conocer un poquito más, aquí abajo te dejaré los últimos vídeos que hemos hablado en Pop News. También te dejaré las redes sociales a las cuales nos puedes seguir para estar completamente conectados a Pop News. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!